¡Suscríbete al canal! Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo el año hormigón Donde nadie oye mi voz Elías Ricardo Figueroa Brander Tiene méritos que difícilmente otros futbolistas pueden lucir Reconocido como un fiero y elegante saquero central en Uruguay Y en Brasil Don Elías no solo deslumbró Sino que consiguió distinciones Que ningún futbolista chileno ha logrado igualar Campeón en equipos campeones del mundo Uruguay, Brasil Le da el primer título de su victoria internacional Después el bicampeonato Elegió unánimemente el mejor de todos los tiempos En el fútbol uruguayo y en el fútbol brasileño Y lo más importante los reales que enfrentaba Ya te digo, él tenía que enfrentar a Pelé, a Tostado, a Rivelino, a Yairzinho, a Clodoaldo Consagrado tres veces consecutivas como el mejor futbolista sudamericano Su valía internacional cobró nuevos bríos Cuando hace algunas semanas se conoció la selección ideal de Sudamérica de todos los tiempos En ella no podía faltar el libero chileno Haciendo dupla con el mítico uruguayo Obdulio Varela Y flanqueado por notables de la talla de José Nassasi Y Héctor Chumpitás El día es muy grande El día para mí Siempre lo he dicho Dentro de todo Desde cuando yo tengo uso de razón futbolística Yo para mí lo más grande que ha tenido el fútbol chileno ha sido el día final Porque no hay ningún jugador En Chile que tenga la historia que tiene Imagínate ahí con quienes competía O sea, competía entre otros con Pelé Y gana tres años consecutivos Y hay otro año donde figura sexto por ahí Es todo un ejemplo para la sociedad Tanto así que cuando sale a comer afuera El día Figueroa pide fanta o bebidas claras Para que no vean que está tomando alcohol Para aquilatar el peso de sus laureles Valga destacar que comparte el equipo estelar con Alfredo Díaz Téfano Diego Armando Maradona Y Edson Arantes Donacimento Pelé Los tres mejores futbolistas de la historia Allí habita Don Elías En el Olimpo del fútbol mundial Codeándose con los más grandes de todos los tiempos Luego de recorrer una larga y maravillosa historia Que comenzó el 25 de octubre de 1946 En Valparaíso En el seno de una familia de clase media-baja Mi papá Mi papá era ferroviario Trabajaba en la maestranza En ferrocarriles Acá en Marón Gonzalo Figueroa Hacía a mí Y mi mamá Doña de casa Lidia Brander Yo soy Mi abuelo es Tengo alemán por parte de mi abuelo Papá y mi mamá es alemán Y tengo indígena también por parte Mi abuelo casa Con Hace casa con una persona Con una Mi abuela que era medio indígena Entonces Esa mezcla Yo creo que es una linda mezcla A pesar de que rápidamente El niño Elías Intuye que debe jugar al fútbol El inicio de su recorrido No será nada fácil Las enfermedades Le dan malos pronósticos En materia futbolística Tanto así que la familia Figueroa Brander Se muda a Quilfue En busca de un aire más saludable Para el segundo de los hermanos Nací en Valparaíso En el año 1946 La verdad es que la infancia Una parte de mi infancia No puedo decir que fue buena Porque A los dos años Me hicieron una Traquetomía de histeria Y quedé con muchos problemas De asma Y de corazón El hombre que Que salió de una enfermedad Que nadie creyó Que podía llegar al fútbol Que fue grande en el fútbol Y lo más grande de todo Como persona Entonces el médico dijo Que nunca ha sido un niño normal Que no podía correr Que no podía A época Era diferente No había Adelantos como hoy Para hacer traquetomía Ya en Quilfue Elías Ricardo Abraza su primera camiseta Es la del deportivo Alto Florida Un club del barrio Del mismo nombre Donde jugará Hasta los 14 años Mostrando sus cualidades Sin natas con el balón Elegancia para salir jugando Excelente trato del balón Y una marca más que aceptable Que le permite imponer Respeto en su primera posición En la cancha Volante central A los 14 años La carrera de Elías Figueroa Adquiere un ritmo vertiginoso Del Alto Florida Pasa al Deportivo Liceo Y un año más tarde Consigue una prueba Para jugar en Santiago Wonders Queda de inmediato De ese periodo muy bueno Porque en la época No me dejaban jugar Por causa de la edad Necesitaba Aparte Era muy niño Necesitaba un permiso médico Y una cantidad de cosas Que no se podía Pero yo alternaba con ellos Pondetú Yo alcancé a jugar En Mundiales de 62 Cuando estaban acá Que fue ese año Que llegué a Wanderer Wanderer hizo dos partidos De entrenamiento Con Brasil Y con Checoslovaquia Y yo jugué en los dos partidos Jugué de SAI Marcando a Didi Contra Brasil Y contra Checoslovaquia También jugué Jugamos en el estadio Sausalito Elías ya Había debutado a los 15 años Somos de la misma edad Yo debuté a los 17 Ya llevaba dos años En primera división Ya estaba en selección Y era un referente en Wanderer Él acá llegó a Wanderer A los 15 años Y llegó como un número 6 Y don José Pérez Era el técnico en esa época Y le dijo Mira Por el físico que tú tienes Y la forma De estilo De juego que tú tienes Tú vas a ser Un muy buen central Y lo bajó atrás Lo tiró para atrás ¿Por qué? Porque Raúl Sánchez Lo pretendía Colo Colo Y Wanderer Se iba a quedar sin central Entonces este muchacho Era el hombre indicado Sus primeras armas Las hará En un equipo Que le necesitaba Imperiosamente Como era Unión La Calera Hasta donde lo lleva El mismo descubridor De Marcelo Salas Salvador Biondi El día me costó a mí Estar de un día lunes Hasta un día viernes Para que me lo prestara Wanderer Porque no me lo querían prestar El señor que mandaba Wanderer Era un italiano Que tenía una fuente soda Y me planté Fui el lunes Fui el martes Fui el miércoles No, 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 no Hasta que me prestó Elías Figueroa Y Elías Figueroa Salió Crack Crack Pero crack Cuando viene Calera Y me viene a buscar acá Salvador Biondi Con Sabino Chaguan El presidente De Calera El Wanderer no me quería prestar A mí Pero ellos estuvieron Prácticamente Toda una semana Viniendo Y pidiendo Y pidiendo Y finalmente Vían donde Bartólo Bacareza Que era dueño Café Bienes Que era uno De los dirigentes De Wanderer Insistieron, insistieron, insistieron Así prácticamente Todos los días Yo los acompañaba a veces Hasta que me Me llevaron a A Calera Y yo creo que ese fue El gran salto mío Porque tuve continuidad En primera Se casa Necesita generar recursos Necesita casarse Y por eso se va A préstamo A A la Calera Vuelve al año siguiente Donde estaba Anteriormente Perdón Estaba tapado por Raúl Sánchez Cuando vuelve Ya no está tapado Por Raúl Sánchez Y ahí Tiene dos años Espectaculares Donde va un sudamericano Ante un juvenil Y al sudamericano En Montevideo Y ahí todos Se fijan en él Elías Ya a los 15 años Llamaba la atención Y Él juega en un amistoso En un entrenamiento Frente a Brasil Y Checolováquia En el Mundial de 62 El año 62 Y después El año 64 Lo pide Salvador Biondi Juega en unión En la Calera Hizo gran campaña Ese año Calera Llega a la selección juvenil En 1963 Al año siguiente Pasa a la escuadra nacional adulta Y en 1966 Ya defiende a la Roja En el Mundial de Inglaterra Un año más tarde Es la gran figura Del sudamericano de Uruguay El emblemático Peñarol De Montevideo Pija sus ojos En el gran mariscal chileno Y se quedará con su pase Es curioso Cuando yo llego a Peñarol Porque en ese sudamericano O Copa América Que es hoy 67 Que se jugó en Uruguay Se interesó independiente Y de hecho Yo estaba en Buenos Aires Con el presidente De Wanderer De entonces Juan Milesi Estaba en Buenos Aires Me estaba haciendo Me había hecho Los exámenes médicos Para firmar en independiente Y estaba en el hotel Cuando llegó Un dirigente Washington Cataldi De Peñarol Le dijo Después arreglamos Las plantas Hoy se cierra Hoy se cierra El pase A las 7 de la tarde Dijo Así que después Vemos el dinero Todo yo quiero Que Elías Figueroa Esté jugando en Peñarol Así que viajamos Que un chileno Triunfara en Peñarol Como que era Ah Espectacular Más no un Peñarol cualquiera Sino que Peñarol Campeón del mundo Y contrataban a un chileno Era porque este loco Era extraordinario Elías era bravo En todos lugares Elías empezó A los 16 años Cuando nosotros fuimos Con la selección allá A Uruguay Y los mismos uruguayos Le editaban cosas Decían Date a la luna Eres un fenómeno Peñarol era un equipo Nada De Peñarol jugaba Mazurkevi Forlán El papá de Diego Forlán Pablo Jugaba Matosa Jugaba yo Caetano González Rocha Badí Silva Spencer Joya Eso era Eran todas figuras Figuras mundiales Eran hombres Eran para jugar Allá le agrega Golpear El uso de los codos El uso de De levantar a un delantero Y poner presencia Y si tenía En situación de peligro Arrojarla sin pudora A la galería En Uruguay le decían Mr. Lujo Le decían Don Elías Le decían Mr. Lujo Porque el tipo De vez en cuando Tiraba una chilena Salía jugando Salía tocando Haciendo sombreritos Siempre tirando Un lujo para la galera Yo me hice jugador En Uruguay Yo digo Creo Yo era un buen jugador Técnicamente bueno Muy bueno técnicamente Tal vez Con mucha fialdad Para salir jugando En momentos difíciles Pero en Uruguay Yo creo Siempre digo Yo hice Yo estudié Digamos Hasta la humanidad De mi época En Chile Futbolísticamente hablando Pero pasé La universidad mía Fue Uruguay Les pegó matar A los uruguayos A los 17 años Se hizo respetar En Uruguay En el fútbol Más difícil En ese tiempo Que ahora los uruguayos No figuran Porque no pegan Y sin embargo Elías en ese momento Fue figura Figura mundial Tras cinco años Dos títulos nacionales Y una supercopa De clubes campeones Elías Deja una huella Imborrable En el fútbol uruguayo La debacle económica De Uruguay Lleva a la gran figura Hasta Brasil Donde solo conocerá Los colores Del internacional De Porto Alegre Se dio un fenómeno Muy grande El cariño Del pueblo brasileño Yo amo a Brasil La verdad es que amo A mi familia también Porque se dio Sí Sincronizamos también Primero con la hinchada Internacional Y después con Brasil Lo que yo más recuerdo Es la época de él En internacional Fueron cinco años En Porto Alegre En que fue un éxito Atrás del otro Y el otro Y el otro Y el otro Nunca No recuerdo así Un Un mal momento El gremio Contrata a Ancheta Otro centrado uruguayo Y Inter Como era la competencia De Porto Alegre Contrata a Elías Figueroa Lo que no sabían Los de gremio Que el bueno Era Elías Figueroa Ese era Al que tienen que haber contratado Cuando uno va a Brasil Y habla de Elías Lo primero que hacen A uno le paran el carro Don Elías O sea Uno no puede llegar Y tratarlo de Elías Don Elías Y después Hay una serie De anécdotas Que ya al final Parecen exageradas Pero uno que la ha visto Es real Por ejemplo Una vez estaba jugando Sao Paulo Y anuncia por el alto parlante Dicen Acaba a hacer su arribo Al estadio El chileno Elías Figueroa Y todo el estadio Empieza a aplaudir Y los jugadores De Sao Paulo Arrojan la plata afuera Y empiezan a aplaudir Yo jugué Contra Elías En campeonato nacional Yo estaba En una equipe Chamada Náutico Recife Y jugamos Náutico Y Inter De Porto Alegre Y Elías Siempre fue un grande Fue un grande Es grande En Brasil Cuando uno dice Elías Figueroa Triunfó en el fútbol Brasileño Ya lo dice todo Porque son Los que han ganado A todos los títulos Del mundo Que han ganado Fueron años muy Muy ricos Digamos No en el sentido De delicio Sino que muy ricos En la cantidad De experiencias Que tuvimos nosotros Mi papá Era una persona Que en esa época Fue un ídolo completo En Brasil O sea Era de ser símbolo Al mejor jugador Tenía el mejor sueldo Tenía Era la persona Que más se buscaba En el centro De las atenciones Yo tuve oportunidad También de ir Varios oportunidades De jugar a Brasil Y en Brasil Lo comparaban Con Pelé Cuando Pelé Estaba en su mejor nivel Elías Era el segundo Pelé En Brasil 1975 Y 1976 Lo ven consagrarse Como campeón Del Brasileirao El primer año Figueroa Tiene el plus De anotar El único tanto En la final Ante Cruzeiro El partido Se jugaba En un día Completamente nublado Pero justamente Cuando Don Elías Cabeció Contra el arco contrario Un rayo de sol Iluminó la jugada La acción Se conocerá Como El gol iluminado Un gol mío Fue el gol mío Pero cosa curiosa Porque nadie Hasta el día de hoy Lo pasan todos los años El gol iluminado Allá Nadie puede saber De dónde viene esa luz Que yo entro Justo entro El rayo de luz Alrededor mío Y se ve clarito En televisión Y en las fotos En los diarios Y de dónde cabeceo Alrededor de un rayo de luz Y por eso Queda el rayo iluminado Y después Como es un país Muy espiritual Brasil Me traían las guaguas Para que se las tocaran Y esas cosas Ya Que yo ya Esto no hay Se produjo Un estado de pregunta Así momentáneo Me entendí Así Fue como Porque estaba terminando El partido Era importantísimo Estaba en nuestra ciudad Donde estábamos todos Estaba toda la ciudad Volcada Esa situación En ese momento Estaba todo muy tenso Porque Porque todavía No habían goles Y de pronto así El saguero Mi papá ¿Cachai? Se produce una situación Y él estaba allá adelante Y hay un halo de luz Y se produce el gol Mi papá se fue Hace 30 años de Brasil Sale a la calle La gente Se le tira al piso El iluminado Le piden autógrafo La gente lo ama realmente Y yo creo que eso Es la gran recompensa Que él tiene Si uno ve las imágenes Y ve que no No celebra Así con gran euforia Pero él siempre ha sido así Digamos Un tipo bien Bien calmo En ese sentido Y es uno de los grandes recuerdos Que él tiene Bueno, de hecho Toda esta Corporación Que nosotros armamos Para ir en la ayuda social De algunos niños En riesgo Le pusimos gol iluminado Por eso Porque es una cuestión Bien mística Lo que más recuerdo Justamente cuando Internacional salió Campeón por primera vez De la Copa Brasil Campeonato Nacional Con un gol de él Yo estaba Yo estaba en mi casa Viéndolo Porque nunca fui De ir al estadio Nunca En paralelo Don Elías Construye su leyenda En la selección chilena Y se convierte En un referente Ya en el Mundial de Inglaterra Es titular En los tres partidos De La Roja Y la crítica Se rinde Ante su calidad Llegué a la selección chilena Y estaban prácticamente Todos aquellos Que habían ganado El 62 ¿No? El año 64 O sea, yo pues Estaba prácticamente La mayoría Que eran los que se preparaban Para el Mundial del 66 Una vez le pregunté Dije Papi ¿Tú de verdad? No es una frase Mala prensa Nomás Me dice No Yo de verdad Para mí la selección Era mi sueño cabro chico Yo siempre quise Jugar a la selección Siempre quise defender A mi país Yo me siento súper chileno Y fue el motivo Por el cual volvió de Brasil Y el motivo Por el cual después Volvió de Estados Unidos Creo que la mayor fiesta Que puede tener un futbolista Es aspirar a jugar A su selección Lo que yo digo siempre Creo que la mayor aspiración Mía siempre Y la mayor motivación Que tuve Fue jugar por la selección chilena Y tuve la suerte De defenderla En tres mundiales Es un referente Hasta hoy Dentro y fuera De la cancha O sea Queda feo que yo lo diga Pero el deportista Del siglo En Chile fue elegido otro Y no hay un deportista Que haya sido tan deportista Como Elías Figueroa Dentro y fuera de la cancha Es indudable que El haber jugado A la selección nacional Haberte tocado Una etapa Bonita Desde el punto de vista De cualquier jugador La máxima aspiración Es llegar a la selección nacional Y posteriormente En esa selección nacional Tener trascendencia Aunque no Toda la trascendencia Los grandes resultados Pero la trascendencia Y poder hacerlo Gratamente Yo diría que es Muy bonito Muy bueno En los años 70's Elías Figueroa Consolida la mejor pareja De centrales Que ha tenido El fútbol chileno Junto a Alberto Quintano Chileno El cabezazo De Elías Figueroa Posteriormente Apareció Alberto Quintano Minuto 28 Primer tiempo Se inaugura El marcador Eso sucedió Por varias razones Entre ellos De generar Una amistad Generar Una forma De sentir Con Elías Figueroa Que éramos la dupla De centrales Que nos entendíamos Bastante bien En la cancha Jugando juntos Y ahí nos juntamos Con Alberto Quintano Y después fuimos al mundial Con Alberto Quintano Hicimos la misma pared Yo fui elegido El mejor central del mundo Alberto está también Entre los mejores No lo vi más que en el mundial De 74 En la super competencia En su mejor momento Pero a mí me pareció Que esa dupla Que hacía con Quintano En aquel mundial Era una Era una de esas parejas Que te dejaban Definitivamente sin habla Se jugaba con una línea de cuatro Entonces En esa línea de cuatro Por donde venía el ataque Se venía por el lado izquierdo Yo jugaba por la zona izquierda Aunque era derecho Con mi pierna derecha Era la más hábil Yo jugaba por el sector izquierdo Y Elías jugaba por el sector derecho Y cubríamos Y hacíamos un poco el marcador Y después hacíamos el hombre libre Septiembre de 1973 Lo lleva a Moscú Donde debe defender los colores de Chile En las eliminatorias ante los soviéticos Allí Figueroa Juega un partido extraordinario Y comienza a ser Una leyenda viviente Del balompié criollo y mundial Chile tenía que ir a jugar a Rusia Y no íbamos a jugar la clasificación Para el mundial de Alemania Y yo había peleado con los dirigentes Quería ir Quería ir Bueno Nosotros habíamos ido a jugar Un día sábado A San Pablo Jugamos con San Pablo Y al camarín Cuando termina el partido Llega el dirigente Y me dice Que autorizaron Te autorizaron a ir a jugar por Chile Te vas a Río Y Río toma De aquí inmediatamente En Río toma el avión Que te baja en París Y en París Te están esperando los dirigentes Lo que pasa es que Esto está inserto En un momento del país Y en ese momento del país Sale este partido Que lo determina FIFA Después de haber eliminado En nuestro grupo A Perú En un partido final Que tuvimos en Montevideo Nos designaron Que teníamos que eliminarnos Con un equipo europeo Para llegar al mundial Cuando fuimos a Rusia El año 74 Para la eliminatoria Exactamente lo mismo No lo querían dejar entrar Él estaba en otro lado Nosotros no fuimos antes Jugamos dos partidos Antes de llegar a Rusia Jugamos en Copenhague Y jugamos en México Afortunadamente ganamos Los dos partidos Después llegó Elía allá No lo querían entrar No lo querían dejar entrar En la aduana Tuvimos 20.000 problemas El partido termina Cero a cero Y por los testimonios Que se encuentran disponibles Fue un partido emocionante De pierna fuerte Y en el que Chile Se impuso Gracias a la fiereza de Elías Fue una sorpresa para ellos Ellos creían que Recuerda que En ese momento Rusia era una de las mejores potencias De Europa Y no nos pudieron ganar Y casi ganamos nosotros Hasta que llegamos al partido Y habían 80.000 personas En el estadio Y nos sorprendimos Ante la situación Y se jugó el partido Y yo todavía recuerdo Y siempre lo saco De que no había Prácticamente prensa Internacional Yo de todos los partidos Que yo le vi A Elías Figueroa Por Internacional Por la selección chilena Por Palestino Por Colo Colo Lejos Lejos El mejor partido Que le he visto A Elías Fuerza Desgraciadamente No hay imágenes ¿No es cierto? No se grabó ese partido Y yo te digo Estar Estar casi los 90 minutos Cabeceando Frente a los rusos Saltando frente a dos A tres rusos Y los rusos Pero A la cresta A partir del 0 a 0 Moscú Cuando uno va a la literatura De la época Ahí comprueba Que todo el plantel Lo elige por anonimidad La figura Y en segundo lugar A Quintano Hasta que El gran Elías Vio que esa era La dificultad que teníamos Y en una pelota Dividía Sale él Y la pelota Más o menos Va a media altura A la altura De la cintura Y Elías Como era Ahí ya estaba Empeñador ya Se tira en tacle Pesca pelota Pesca jugador Y lo agarra Y en una ya Elías no aguantó más Y salió él Al corte ya Y lo tiró A la pista De recortar Lo tiró al ruso Y hasta ahí Nomás llegó Un chumala Jugador correcto Como pocos Elías Figueroa Fue expulsado Apenas una vez En su carrera Sucedió En la Copa América De 1979 Ante Perú Roja Milton Roja Amarilla Roja Roja Bueno En el horizonte De mi mente Se ha escondido El sol El seguero central Chileno Fue distinguido Como el mejor jugador De América Por tres años Seguidos Entre 1974 Y 1976 Un honor Que ni Pelé Ni Maradona Han tenido También todos Se preguntan Por qué fui tres veces Se elegido mejor jugador Mejor jugador de América Seguido Pelé Ni Maradona Los fueron seguidos Yo fui el primero En tres años Seguido El mejor de América Siendo zaguero Jugando en un país De ataque Prácticamente Elías Figueroa Y Pelé Fueron contemporáneo En el fútbol Brasileño Fueron en la misma época Pelé Se ha elegido Una vez El mejor jugador De América Elías Figueroa Fue elegido Tres veces El mejor jugador Para haber sido elegido En Brasil El mejor jugador De ese año Estando Pelé Estando Rioliño Estando Todos esos grandes jugadores Elías fue elegido El mejor jugador En 1977 Elías Figueroa Vuelve a Chile Palestino Quiere hacer historia Y llega a un acuerdo Con Inter de Porto Alegre Para repatriar Al Gran Mariscal Aunque a don Elías El trato económico No le conviene Acepta movido Por las ganas De volver a su país Se gestiona Curiosamente Va Enrique Atala Pasa por Porto Alegre Va a comer conmigo A cenar a la casa El amigo allá Y empieza a hablar de fútbol Todo Ah, estoy en Palestino Estoy en el presidente Escucha Marcela le dice Nosotros queremos irnos Queremos irnos Dice Marcela Mi mujer Bueno, Palestino está ahí No tiene plata Palestino Todo Pero yo digo No sé Que el dinero no es No es problema Arreglamos con el club Yo me quiero ir Se vino a jugar a Palestino Por mucho menos plata De lo que ganaba en Brasil Tanto así De que Palestino Le ofrece un auto A la señora Y a los meses El auto se lo quitan Porque no habían pagado La rienda Ni siquiera lo compró Palestino Él llega a Chile El 77 Y saca campeón De la Copa Chile A Palestino Y el año siguiente Es campeón del nacional A las días que vi después Me pareció que el mejor de todo Fue en Palestino Donde tenía una habitación total Donde Donde se proyectaba De una manera Ingobernable Donde hizo un montón De colores de cabeza Viniendo de atrás Pero donde seguía Manteniendo esa prestancia Esa elegancia Para salir desde el fondo Ya queríamos ver Y además que Yo sabía que volviendo a Chile Por lo menos Acá me iban a dar con todo Diciendo que estaba viejo Acabado Y quería Quería mostrar alguna cosa Acá Cuando vuelve a Palestino Un periodista en el aeropuerto Le dice El verdad Elías Que vuelve a Palestino Porque está acabado Teniendo campeón de Brasil Donde le ofrecían Cheques en blanco Maletines con plata Y le preguntan eso A la canciller Para jugar su tercer mundial Adulto por Chile Elías Figueroa Se inyecta analgésicos Soporta además Una larga concentración Antes del debut Ante Austria En junio De 1982 Yo sabía que era Mi último mundial Sabía que era Mi último mundial Entonces quería jugarlo Me dio eso Gustavo Jugarlo en En plenas condiciones Físicas ¿No? Físicas Yo me sentía bien Me he cuidado toda la vida Me he cuidado He sido muy profesional Pero lamentablemente No jugué en las mejores condiciones Y tampoco Después que Después del desastre No iba a andar diciendo Oye Iba a ser como excusa Yo creo que el mundial Fue muy injusto con Elías Y fue muy injusto Porque Porque lo dejó muy expuesto Se pensaba que iba a ser Una selección Con Un fuerte componente defensivo Y yo creo que fue una selección Mal parada Fue una selección Permanente despoblado Hay muchos factores En el cual Uno Le achaca ¿No es cierto? Pero Creo que Que se perdió Porque No estuvimos a la altura Yo siempre he dicho eso No estuvimos a la altura Y ya Se acabó Elías jugó el mundial lesionado Ese De partida Y se infiltró En los tres partidos Y a donde se infiltraba Por abajo De la uña Del dedo gordo Del pie Porque el problema Que tenía El El tipo quería tanto a Chile Que era capaz de hacer eso Yo lo que puedo decir Es que él fue siempre 100% O sea Yo vi a mi padre Siendo el mejor de América Llegar enyesado a la casa Con un pie Fracturado Y sacarse el yeso Para jugar Te pregunto hoy ¿Cuántos jugadores Juegan con un pie quebrado Por amor a su camiseta? En 1981 Figueroa acepta la oferta De Colo Colo Para volver a Chile Luego de un paso Por el Strikers De Fort Lauderdale En Estados Unidos Con 35 años Don Elías Vuelve para radicarse Definitivamente En Chile Y quemar Sus últimas naves Con la camiseta Del equipo Más popular De Chile Digo a Colo Colo Me traen Por causa del mundial A mí de vuelta Y el canal nacional Fue el que me trae a mí Y de hecho Para justificar El sueldo Que tenía con ellos Tuve que actuar En algunas teleseries Actuar en algunas cosas Así Y ahí Me traspasan A Colo Colo Viene a Estados Unidos Y llega a Colo Colo Y se despide futbolísticamente En el torneo De apertura En Colo Colo En el año 85 Lo hizo muy bien En muy buenas condiciones Y Y la verdad que Él termina jugando En un nivel alto Y tuve la sorte Y la sorte Me dio a jugar con Elías Y ese año Yo creo que Colo Colo Fue campeón también Y Elías fue muy importante Porque mucha gente Piensa No sabe que Elías También jugó en Colo Colo Fue Fue un pasaje Estón rápido Entonces Y Tive la sorte De Concer mejor a Figueroa Hablando más Constantemente Trenando Lo que más me dio pena Cierto Es la forma Como se retiró de Colo Colo Porque Elías de la noche En la mañana Sin bulla Cierto Sin publicidad Sin nada Se retiró Terminó el campeonato Y no siguió más en Colo Colo Que afortunadamente Después Bueno Se le hizo la despedida Como él Lo merecía En enero de 1983 Después de empatar 2 a 2 El superclásico Ante Universidad de Chile Figueroa Pone fin A una carrera profesional Plagada de éxitos Vistiendo la camiseta De Colo Colo Su recuerdo Quedará plasmado En la retina Como uno de los centrales Más grandes Del fútbol mundial Al terminar Lamentablemente Su carrera A Don Elías Siga Elías Por personalidad Por rendimiento Esto Uno de los más grandes Jugadores De la historia No solamente Chilenos Sino que Sudamericanos No hay nadie Que se compare En la actualidad Con Elías Figueroa Con todo respeto Que se me merece Esta gente Que hay ahora Soy muy respetuoso De ellos Pero Pero A Elías Figueroa No Elías Figueroa Es de verdad Es tan de verdad Que Que cuando se menciona A los mejores centrales Del mundo Y entrevistan A los que pudieran Haber sido Los rivales De Elías Figueroa En la clasificación Del mejor saquero central Del mundo Ellos mismos Sustentan Que el mejor central Es el chileno Elías Figueroa Han habido Muy buenos centrales Pero como decenas Hasta el momento No se ha dado Elías no se desarmaba Elías no quedaba tirado Elías Elías nunca Nunca era humillado En una cancha De fútbol Pegaba como Pegaba como un entendido Llegaba Con dificultades Sobre el final Pero llegaba siempre Más apoyado En su experiencia Que en otra cosa Pero además Transmitía un don de mando Desde el fondo Que era increíble Si Elías no fuese chileno Estaría Estaría En la selección brasileña Porque Elías Siempre demostró Que fue uno de los mejores Defensa central Que pasó En el fútbol brasileño De los videos Que tengo Y de las imágenes Que he podido rescatar A través del tiempo No sé Buenísimo Buenísimo No tengo otra Otra Otro calificativo Un tipo excelente Un futbolista Pero Espectacular Cuando apenas se empinaba Por sobre los 15 años Figueroa Se casa con la alemana Marcela Kiufer Ganándole a las aperturas Económicas De un adolescente Que aún No conocía Los contratos Millonarios Ni el estatus De futbolista famoso Yo me caso Yo me caso después A los 15 años Antes de cumplir los 16 años Me caso Y me vivo dos meses Con la casa de mi papá Y después me iba a vivir solo Con el poco y nada Que ganaba en Santiago Wander Su historia de amor Con Marcela Es sacada de un cuento de hadas Bastó solo una mirada Para saber que permanecerían juntos Hasta el día de hoy Yo nunca en mi vida Había ido a una fiesta Yo insistí, insistí, insistí Mucho con mi mamá Y al final Después de Yo creo que Para quedarse tranquila Ella Me dio permiso Para ir Y ahí Vi a Elías Por primera vez En mi vida Yo La verdad Nunca lo había visto Y Él me pidió Para bailar con él Y cuando estaba Terminando la música Yo me alejé Un poquito de él Porque no habíamos cruzado Ni una sola palabra Y le dije Que yo no sabía Quién era él Pero Que él y yo Nos íbamos a casar Cuando La primera vez Que bailaron ¿No entendí? Mi papá de lejos Le hizo un gesto Dice él que Me ha contado a mí Así que en la intimidad Me dice Que para no pasar la plancha Que le dijeran Que no allá ¿Cachai? Y dice él No Le hace un gesto Y mi mamá Se acerca a él Y le dice Contigo me voy a casar Aunque Elías Pasó largos meses Viajando Y concentrado Sus hijos Marcela y Ricardo Jamás sintieron Que su padre Haya estado ausente Muy por el contrario Lo ven Como un padre cercano Yo sé Que él faltó Por meses De repente En la casa Y yo no tengo Ninguna falta de papá Ninguna ausencia ¿Cachai? No tengo No tengo No tengo Sensación De que me faltó Mi papá En ningún momento Al contrario Tengo un papá Sube presente Si él no estuvo Nosotros estuvimos con él También Y un papá tan presente Tan lleno de valores En el fondo No es ausente nunca En la cancha En la cancha Elías Figueroa Dejó el recuerdo Imperecedero De un jugador Excepcional En la historia Del fútbol chileno Fuera de ella Tiene un sitio Privilegiado En el corazón De la gente La adoración Por él Es tan grande Que hoy Un seleccionado Juvenil uruguayo Lleva su nombre Son detalles Tan lindos Porque El mismo La otra vez Nos entrevistaban En la radio De Uruguay Puso a él A un lado Y a mí A lo otro Y decía Que su papá En homenaje a mí Le había puesto Ese nombre Y uno se siente Orgulloso Hay mucha gente Que me dice Oye le puse Elías A mi hijo Por usted En Brasil Hay varios también Lo más increíble De Elías Es Hay quien En la selección Sub-20 de Uruguay Que va a jugar El mundial Hay un hombre Que se llama Elías Ricardo Figueroa Y que el papá Le puso Elías Ricardo Figueroa Porque era hincha Fanático de Peñarón Y cuando tú Vas a Porto Alegre Elías Figueroa es Dios Mucho más que acá Digamos Porque allá vivió Su grande momento Futbolístico Tal vez de hoy Seguimos siendo amigos Nos estamos comunicando Siempre Siempre conversamos Él le hace falta Al fútbol chileno Él tendría que ser El Ministro de Relaciones Exteriores Del fútbol chileno Es un Es un tipo Excelente Excelente Tiene Tiene mucho cariño Por dar Un tipo Muy Muy acogedor Ha pasado Con problemas Que he tenido Y va Y siempre me apoya No tenemos No tenemos Ese idiosincrasia Y esa mentalidad Para hacernos respetar O para respetar A los que en un momento Dado Fueron grandes Elías es Elías Elías va A ser siempre Elías Yo creo que Incluso por Elías Yo me acuerdo Cuando lo entrevistaba En aquellos años Y lo veo hoy día Elías sigue siendo Como el mismo Lo veo hasta Con el mismo abrigo Te diría yo Es una cuestión Es una cuestión De presencia Que no se olvida Si tú pones una nota De uno al diez Elías siempre jugó De ocho a diez O sea No creo que haya jugado Menos que eso Le diría que Hay un amigo Que siempre lo recuerda Con mucho cariño Con mucho respeto Que siga siendo La misma persona Que siga siendo Eso para mí Lo resume todo Porque él es una Maravillosa persona Es una persona Con la cual Es muy fácil convivir Él no es una persona De crear problemas No es una persona Exigente Muy por el contrario Él es de una amabilidad Increíble Un padre Maravilloso Un padre cariñoso Un padre presente Un padre preocupado Realmente yo me siento Que soy una persona Muy afortunada Porque sé que soy hijo De una persona iluminada Yo soy solamente Su mujer El amor de su vida Respeto Admiración Cariño Él es El amor de su vida El amor de su vida No se preocupa Natural Un vuelo salvaje Advierte Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira Todo Un sueño tonto y no más Me da miedo La enormidad Siento mi fragilidad Siento mi fragilidad Un sueño tonto y no más El amor de su vida Siento mi fragilidad Un sueño tonto y no más Siento mi fragilidad Gracias por ver el video.